Amigo, querido, gigante, chiquito Cuanto amor, como te quiero hijo mío Mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé que eras mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz De que seamos amigos Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Mírenme, soy feliz Entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatín Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un país florecido para mí Yo no soy un bailarín Porque me gusta quedarme Quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié En un librito en un librito de yuyo Cosas que solo yo sé Y que nunca olvidaré Aprendí que una no es Es arrugada y viejita Pero que puede ofrecer Mucha, mucha, mucha miel Del jardín soy duende fiel Cuando una flor está triste La pinto con un pincel Y le toco el cascabel Soy guardián y doctor De una pandilla de flores Que juegan al domino Y después les da la tos Por aquí anda Dios Con regadera de lluvia O disfrazado de sol Asomando a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho, mucho amor